Sigan bailando, sigan gozando, sigan bailando que los ya no están aquí La gente sigue diciendo, vamos, vamos a bailar Esto se va a poner bueno, los diablos van a tocar La gente sigue diciendo, vamos, vamos a bailar Esto se va a poner bueno, los diablos van a tocar Sigan bailando, sigan gozando, sigan bailando que los ya no están aquí Sigan bailando, sigan gozando, sigan bailando que los ya no están aquí Agarre bien su pareja, no la vayan a soltar Aunque ella bailar no quiera, se tiene que entusiasmar Agarre bien su pareja, no la vayan a soltar Aunque ella bailar no quiera, se tiene que entusiasmar Sigan bailando, sigan gozando, sigan bailando que los ya no están aquí Sigan bailando, sigan gozando, sigan bailando que los ya no están aquí Sigan bailando, sigan gozando, sigan bailando que los ya no están aquí Sigan bailando, sigan gozando, sigan bailando que los ya no están aquí Sigan bailando, sigan bailando que los ya no están aquí